Con su venia, señora presidenta, señores y señores diputados, uno de los mejores indicadores para poder medir el compromiso de los gobiernos con la igualdad de género y los derechos de las mujeres es precisamente el presupuesto público con perspectiva de género. Tenemos que conocer los recursos públicos destinados a grupos específicos de mujeres y niñas, identificar el gasto que promueve la igualdad de oportunidades laborales y evaluar estas asignaciones que no tienen la etiqueta de igualdad de género, pero que tienen un efecto distinto entre hombre y mujeres. La sistematización de la información es indispensable. El presupuesto de egresos de la Federación del 2016 incluye el capítulo 4 de igualdad entre mujeres y hombres. El artículo 22 detalla acciones para la incorporación, perspectiva de género, el seguimiento de los recursos destinados a esas actividades. La obligación de presentar informes trimestrales a esta Cámara y lo más importante es garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Para cumplir con los objetivos de equidad e igualdad, se considera que el presupuesto de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal debe visualizar el monto de recursos que cada sector destina al empoderamiento de las mujeres. con objeto de valorar la eficacia de sus acciones y determinar la medida en que contribuyen efectivamente a mejorar la equidad entre hombres y mujeres. ¿De qué nos sirve que se elabore el anexo 13 con la operación de los programas detallados en actividades para promover la igualdad entre mujeres y hombres cuando el presupuesto del 2016 contempla la desaparición de acciones a favor de la igualdad de género y en la mayoría de los casos reduce los recursos para los programas de las mujeres? Podemos ver las partidas del presupuesto del 2016 en el anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que plantea 25.648.625.000 pesos, solo un 5% más que el año pasado. En salud de las mujeres había dos programas de salud reproductiva y reducción de mortalidad materna con 2.192 millones de pesos y ahora aparece solo un nombre de salud materna, sexual y reproductiva con 183 millones menos. Se ha avanzado en la equidad de género, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Sin embargo, en otros niveles de gobierno y en otros poderes la equidad es mayor. En los 32 congresos estatales la presencia femenina oscila entre el 8% y el 33%. Actualmente ninguna de las 32 entidades del país es gobernada por una mujer. En el Gabinete Federal solo 3 de las 21 dependencias tienen una cabeza femenina. A nivel municipal solo 5% de las alcaldías están presididas por mujeres. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las mujeres solo ocupan dos de los 11 asientos. Tenemos que aumentar el presupuesto en las políticas para la igualdad de género. Necesitamos que los fondos públicos recaudados sean gastados de forma más efectiva. Necesitamos promover una mayor obligación de revisión de cuentas sobre el uso de recursos públicos. Ante la ciudadanía en particular, ante las mujeres quienes somos más marginadas en los procesos de toma de decisión sobre los fondos públicos. Terminar con la corrupción, con el desvío de fondos, falta de transparencia y la desigualdad entre mujeres y hombres ha sido uno de nuestros compromisos y lo seguiré haciendo en esta legislatura. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Gracias, diputada Villar. Gracias.